bienvenidos de nuevo nuevo vídeo esta vez espero haber cambiado el formato del vídeo y no veréis nada solamente veréis una imagen y me estaréis escuchando espero que os guste y sigamos haciendo más vídeos de este tipo porque no sé si molestaba o ayudaba más el vídeo del asfalto a ir con 8 mientras yo hablaba así que empecemos ha sido una semana de las buenas supongo que gracias a lo que estoy documentando todo para dar conocer lo que hago diariamente no estoy diciendo que sea el mejor ni que merezca el premio del trabajador del mes pero a comparación de la gente la cual comparte mi mismo techo del trabajo soy de los que podríamos decir nota medial han pasado muchas cosas laborales y fuera del trabajo haremos una de cal y una de arena la laboral es que han vuelto a equivocar peras con manzanas vamos por pasos en primer lugar de momento tengo que pelearme con mis superiores por un tema médico y sus días de permiso es algo que en cualquier empresa un poco razonable funciona bien pero en la mía no tienen muy claro eso de comprender aquello que leen tienen unas un suspenso en comprensión lectora voy a leer lo que demanda los artículos artículo 58 del convenio laboral permisos retribuidos el apartado b dos días laborales en los casos de parto fallecimiento enfermedad grave accidente u hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad repito hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización y un sinfín de bla 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 según el artículo 37 punto 3 apartado b del estatuto de los trabajadores dice dos días hábiles siempre que sea un familiar de primer grado o segundo grado de consanguinidad o afinidad vale ha quedado claro verdad pues va sigamos para aquellos que estén puestos es bastante fácil pero me obligan a gastar un día de asuntos propios tampoco han hecho mucho caso los sindicatos que al día de hoy todavía no han contestado mi mail que les envié sí me divierte pero en parte es parte de su trabajo ayudar y defender a los trabajadores y contestar los correos y descolgar los teléfonos en caso de ayuda pero que le vamos a hacer si quieres saber un secreto aún tengo esperanza de que cambien ahora la de arena como tengo 40 minutos de viaje desde casa al lugar donde piensan que trabajo que podríamos llamar el país de las maravillas tengo tiempo para escuchar la radio así que la primera parte del viaje lo hago en una emisora nacionalista y la segunda parte con una emisora más estatal normalmente las dos emisoras dicen la misma noticia pero yo creo que una o la otra exageran un poco en el tono y la forma de decirlo así como la noticia en sí esta semana contaban dos dos noticias destacadas para mí y su forma en una de las principales capitales de españa la administración central el ayuntamiento instalará unas máquinas o sustituirá los actuales parquímetros de las zonas azules y verdes en los que la introducción de tu matrícula pagarás más para aparcar que otro coche y todo depende si tu coche es más viejo con lo cual contamina más o también no te dejarán ni pagar para aparcar en total es un impuesto más lógicamente la emisora nacionalista más afina a esta ciudad está más de acuerdo que la otra me parece correcto pero la emisora más estatal informa de algo mucho más importante que todo la tontería anterior que es más o menos lo que yo pienso estoy de acuerdo con aquel tertuliano que decía que podrían eliminar directamente la circulación de todos los coches personales siempre y cuando se cumplan dos requisitos que el precio del servicio público del transporte sea muy bajo y compense el coger o no coger el coche así como el volumen de servicios para el público que no vale la pena un servicio público si tenemos que pagar mucho y esperar una eternidad en la estación el segundo requisito más importante y que personalmente yo estoy más de acuerdo aún y lo sufren mis propias carnes es la conciliación laboral con la familia de que nos sirve todo lo demás si no puedo si no puedo dejar al crío en el colegio antes de una hora porque no hay un servicio siendo igualmente este mismo servicio un servicio público es decir mi trabajo y el colegio lo principal sería que los trabajos se adaptaran a las familias y no al revés el día que ocurra eso se dará un pequeño paso gigante hacia la igualdad pero sigamos con las historias de esta semana como he dicho antes la comprensión lectora no es el fuerte en mi trabajo lo que os contaré no es tan difícil de entender de acuerdo resulta que creo que yo lo comenté en vídeos anteriores que han aprobado una nueva ley sobre las notificaciones administrativas que entra en vigor el 1 de octubre del 2016 pero por h o por b no sé por qué aún no lo entienden muy bien leo artículo 42 práctica de las notificaciones administrativas en papel ley 40 2015 del 1 de octubre apartados en el caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las 15 horas el segundo intento deberá realizarse después de las 15 horas y viceversa dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación que como hemos dicho antes un bla 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 que como dice bien solo es aplicable en las notificaciones administrativas que no es tan difícil de entender solo a las notificaciones administrativas y entonces no comprendo todo el follón que se organizó el viernes porque nos estamos aprovechando de una ley que obliga a trabajar más a la gente de la tarde Hacer trabajar a la gente por la tarde personalmente es culpa de los sindicatos y su comprensión lectora Pero el artículo, así como la ley, solo es aplicable a las notificaciones administrativas Lo dice claramente la ley Pues nada, esta pequeña tontería es difícil de comprender para mucha gente en mi trabajo Es igual de tonto que el día de esta semana que se quedó atrancada la puerta de la furgoneta sin poder sacar los paquetes que había adentro Y se tuvo que desmontar la red de seguridad para acceder adentro de ella y poder abrir la puerta Es lo que hay y es lo que tengo que sufrir diariamente La otra noticia que creó un poco de debate entre las dos emisoras de radio y compañía Fuera el aumento del sueldo base a mil euros aproximadamente dentro de un par de años Que para mí está bien, pero... ¿Quién lo pagará? Ahora mismo estamos en un país de viejos Que cobran dos mil euros de pensión y pocos jóvenes que cobran novecientos euros Si encima subimos en sueldo base, ¿quién lo va a pagar? Y la noticia seguía con el aumento de los impuestos, entre ellos el tabaco, el alcohol, los restaurantes Y un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas Pues mira tú, en la emisora más nacionalistas se tiraban de los pelos y en la otra se alegraban un poquillo Por mí tendrían que aumentar más los impuestos del alcohol y tabaco y de las bebidas azucaradas Así como el de los restaurantes Se solucionaban muchísimos problemas de alcoholismo y de tabaco Y principalmente ir a un restaurante es de lujo Pero bueno, eso es un tema personal y cada uno es libre de pensar lo que quiera Pero esta semana la emisora nacionalista dijo que había un porcentaje alto de jóvenes Que no sabe distinguir una noticia cierta de una noticia falsa Y yo me pienso que como sea así, va a ser verdad Porque si de dos emisoras y una misma noticia y cada una cuenta lo que quiere Yo ya no sé a quién creerle Así que con esto y un bizcocho, creed en vosotros mismos y dejaros de tonterías ¡Adiós!